El estadio está previsto Prácticamente en unos 6 meses Ya a finales de agosto Próximamente Este año que viene En 2013 Estarán entregando ya terminado Con pancha sintética, su pista de cartán Vestidores Y una cerca perimetal Igual que las butacas Las sillas con butacas ¿En qué porcentaje ya lleva El estadio de construcción? Bueno A pesar de que Empezamos hace Caso dos meses Ya lleva un 45% de avance de la obra Prácticamente ya la gradería Solamente desde armar Los vestidores ya están listos Y están esperando terminar todo lo que es Construcción para pegarle a la cancha La cancha ya está prácticamente anivelada Solamente de meterle drenaje Y proseguir a la siembra De la fiesta De tardán Y la cancha que es sintética Bueno El costo de la obra está por Dos millones Seiscientos mil dólares Y con una extensión Hacia tres millones En caso tal Sea necesario utilizarlo Ya que ahí se hicieron unos rellenos Estaban contemplados Pero a veces Los costos se elevan más Pero sí El gobierno está dispuesto A contemplar A tres millones de dólares Para utilizarlo En la construcción Del estadio De fútbol ¿Quién administrará La obra del estadio Y con el personal de Felices? Bueno La administración Como sabrán Estará Por Paz Deporte Ya que esos terrenos Son de Paz Deporte La federación Ha hecho gran Aporte y ayuda Al fútbol Pero Como es de Paz Deporte La federación No puede inventir Ya que la FIFA No se lo permite